¿El helicóptero? Bueno, mira, sí, está el helicóptero institucional sobrevolando justamente por la zona. Vamos a ver si Fernando Huérquez les puede dar el plano, pero es un operativo bastante grande que no solo se está desarrollando acá en la calle Carlos Gardel con las tinajas, sino en otros puntos de Maipú. Estamos en la población San Luis y claro, en este minuto está sobrevolando el helicóptero institucional, el de la policía de investigaciones. Y claro, en este minuto los vecinos están todos dentro de sus casas porque no han salido, digamos, desde las 7 de la mañana que comenzó este allanamiento, pero sí ha sido la tónica en las últimas semanas. Mira, si hacemos memoria, hace una semana les contaba del allanamiento que hubo en Puente Alto, que fueron más de 20 viviendas allanadas, por ejemplo. Y hace un par de semanas también les comentábamos lo de los espejos, que también allanaron cerca de 40 viviendas. Entonces, ha sido la tónica también de la policía de investigaciones, del trabajo que se hace con las fiscalías también, y por supuesto las denuncias pertinentes que hacen los vecinos de manera anónima eventualmente con la PDI, con carabineros, para poder desbaratar estas bandas. Pero también, como les decía, un agravante o un síntoma o una alerta han sido estas disputas por territorio para poder dar con estas bandas que también se están peleando por un tema territorial en estas poblaciones que además, digamos, afecta a vecinos que también tienen acá su casa con esfuerzo, con dedicación, con bastante tiempo que vivían acá en la población. Entonces, claro, es complejo para los vecinos de vivir entre medio de estos allanamientos, Ángeles. Sí, sin duda. Oye, Ana María, tú haces mención a los vecinos y lo importante que son las denuncias, y claramente la autoridad siempre lo ha dicho. Está el denuncia seguro, que es una página, están los teléfonos también en donde uno puede entregar información de manera anónima, porque todos estos procesos investigativos, claro, hay inteligencia por parte de las policías, de la autoría, ¿no?, del gobierno central. Hay una inteligencia que se está trabajando de manera paralela, pero sin duda lo dicen y lo han dicho siempre y lo recalcan los expertos. La denuncia o la información que entregan los vecinos es fundamental para este tipo de situación. Lo que pasa es que para este tipo de situaciones, muchas veces los vecinos, por un tema de temor o por querer resguardar cierta, no solamente sus bienes, sino a su familia no lo hacen, porque están muy cerca de la situación de conflicto. Si se están peleando por el territorio es porque el territorio debe ser muy bueno para algo. Para venta, no sabemos bien qué. Para esconderse. Para esconder, para mover productos, en fin. O sea, hay varias tesis allí. Pero está bueno que veamos más seguido este tipo de operativos, lo que sabemos, por lo que ha pasado en otros, Anita, es que son investigaciones muchas veces de más de un año. Claro. Entonces estamos viendo el final de la etapa primera, que es recién llegar a las personas involucradas a las pruebas, porque esto de aquí inicia todo un tema judicial. O sea, esto no quiere decir que estas personas terminen en la cárcel, que hayan sido detenidas, o si las pruebas valen o no valen. Pero es una primera instancia súper importante, que el sistema funciona. Y la señal, ¿no? La señal de que se están haciendo cosas y que se están tratando de desbaratar estas pandillas o bandas que están dedicadas a distintas situaciones. Ana María, una consulta. Mira la cantidad. ¿Está confirmada el número de detenidos o personas heridas o lesionadas en este procedimiento en particular, o los otros que se están llevando a cabo de manera paralela? Todavía no se confirma, Ángeles, el número de detenidos. Lo que se habla de manera preliminar, por supuesto, porque estamos esperando la vocería oficial de la Policía de Investigaciones, es que pueden ser 30 viviendas allanadas, 30 casas allanadas, en donde, claro, la policía entra, revisa, investiga, y puede sacar, digamos, elementos claves como, por ejemplo, drogas, celulares, joyas, cualquier elemento que sirva también en el marco de una investigación para combatir el tráfico de drogas, claro. Hace poco también, se me olvidó decirles, el tema del portal Fernández Concha también fue un barrido importante el que se hizo en la Plaza de Armas. Estuvimos también con la Policía de Investigaciones, que dio cuenta de todo este tremendo operativo que se hizo en el portal Fernández Concha y en sus alrededores, en el denominado Edificio Maldito también, porque el tema de la droga tiene muy complicado, muy complicada a distintas comunidades, porque resulta, dicen los expertos, que Chile pasó de ser un país, digamos, de paso en el tema del narcotráfico a también de producción, consumo y, por supuesto, de paso por el tema del narcotráfico. Entonces, claro, a mayor incidencia en cuanto a este delito, mayor también tiene que ser la respuesta de las policías y por eso quizá hemos visto tantos operativos similares en las últimas semanas. Ángela. Sí. Oye, Ana María, con respecto, porque tú decías que los vecinos desde las 7 de la mañana que están más bien al interior de su vivienda, el que sale es porque tiene que obligatoriamente ir a trabajar o los colegios y todo, pero siempre se recomienda mantenerse un poquitito al recuerdo. ¿A qué horas comenzó? Y ustedes, ¿qué tan distantes están de la situación que se está viviendo, que estamos viendo en las imágenes de Fernando Huérquez? Mira, nosotros estamos como a dos cuadras porque la Policía de Investigaciones nos ha pedido que nos mantengamos también a esta distancia. Hay vecinos que, por supuesto, no quieren hablar, pero le preguntaba más o menos fuera de cámara que esto comenzó cerca de las 7 de la mañana, 7.20 de la mañana nos confirmaban algunas personas y sintieron los ruidos, básicamente, por los allanamientos, como les decía, porque revientan las puertas la policía, pero en el fondo la preocupación es también de los vecinos es que estén también pagando todo justo por pecadores, como lo decían también últimamente en las declaraciones también que tomamos a personas que viven en estas poblaciones que también han sido bastante estigmatizadas en el tema del tráfico de drogas, por ejemplo, del narcotráfico, de delitos similares, de enfrentamientos de bandas por territorio también, que como les decía, ha sido la tónica en las últimas semanas. Pero claro, yo te decía, Ángeles, que no es el único punto acá en Maipú en donde se está generando este operativo. Nosotros estamos como a dos cuadras, sí, en donde está trabajando la policía de investigaciones. Yo creo que está la brigada de reacción táctica, me atrevería a decir también por la vestimenta, por el uniforme también. Del personal. Y porque son los que generalmente, claro, participan en estos allanamientos que también suponen un riesgo, y para las policías. Hay un par de vecinos que ahora están saliendo un poquito, pero ha sido difícil conversar con ellos porque no quieren hablar en cámara, justamente por este temor y este temor a que los metan a todos en el mismo saco, como ellos bien nos han dicho de manera coloquial, Ángeles. Sí. Bueno, es que lo vimos, lo vimos años atrás, ¿no? Cuando tú decías que la droga era de paso en Chile, o así se consideraba, que Chile era solamente un país de paso. ¿Y cuántos barrios se estigmatizaron? Pero eran localidades, eran como núcleos más chiquititos. Hoy día, finalmente, hemos visto estos allanamientos en distintas comunas a lo largo de todo el territorio nacional, y eso comprueba y ratifica que efectivamente la droga ya permió. Más que la droga, las bandas. El territorio, sí, porque yo creo que Chile sigue siendo un país de paso. Es decir, no creo que para ciertas bandas criminales de narcotraficantes, Chile, por el mercado, por la cantidad de población que existe, sea el mejor lugar donde hacer esta industria. Pero te permite el control territorial, justamente, que eso que decías tú, el paso o las tratativas entre países sean más fáciles. Siempre que avanza territorialmente una banda de narcotraficantes o el cacique de la droga, tiene más control sobre lo que hace. El problema para Chile es si esto también significa el día de mañana que inicie fuerte la corrupción. Es decir, ¿qué hacen estas bandas? Empiezan a conquistar también el poder formal, las instituciones, y eso es lo que tenemos que evitar a toda, toda costa. Lo vimos con el tren de Aragua, Ana María, lo vimos con el tren de Aragua, y ese es el gran peligro que tenemos, ¿no? Sí, y también lo que les contábamos el otro día, ayer mismo, sobre este enfrentamiento de bandas también en Huachuraba, por ejemplo, por territorio que deja a un menor de tres años herido y a su madre, justamente por estos conflictos armados también que se están generando en barrios, en donde también hay personas que con mucho esfuerzo se han comprado sus casas hace muchos años y sus barrios han cambiado. Mi barrio cambió, nos dicen también muchos vecinos de estas poblaciones que, como también nos han dicho, han sido bastante golpeadas por el tema de la delincuencia. De hecho, en lo de Huachuraba, la información preliminar también es que se incautaron, por ejemplo, decenas de municiones, en este caso que, como les decía, involucra a un niño de tres años que fue herido en sus extremidades, ¿no? Por una herida bala. Y claro, la Fiscalía Metropolitana, que dirige la investigación, ayer, por ejemplo, dejó a tres imputados en prisión preventiva, algo que decía Francesco también ayer, si no me equivoco, que ha crecido de manera exponencial el tema de la prisión preventiva y, por ejemplo, no así de las condenas, por ejemplo. Entonces, claro, hay una pega enorme también que tiene la Fiscalía, que tiene que mejorar, digamos, la Fiscalía para poder tener mejores resultados en el combate de la delincuencia. Pero claro, en el tema de Huachuraba, por ejemplo, quedaron dos personas detenidas y, claro, por el porte de armas también, que es el otro problema que tenemos, vamos a fortalecer también el tema del control de armas. Sí. Ana María. Hay información, Mirna, sobre el operativo que se estaba generando acá en Maipú, en la población de San Luis. 27 detenidos. Esto tiene que ver con los líderes también de la banda Los Calderas. Les muestro de inmediato cómo está el operativo que ya finalizó, digamos, por lo menos acá en este sector, que es Carlos Gardel con Las Tinajas. Y se habla, como les decía, de 27 detenidos de manera preliminar. Esto en la comuna de Maipú, pero también en La Pintana. ¿A qué se dedica esta banda? Los Calderas al microtráfico de drogas, es decir, a distribuir droga también en este sector, por ejemplo. Por eso es que se realizan los allanamientos en al menos 35 casas. ¿Qué se lleva la policía? Droga. También vehículos, propiedades, porque estas personas van a ser formalizadas también por lavado de activos, por ejemplo, y también armas, armas de fuego, incluso nos confirman de Fiscalía y de Policía de Investigaciones que se incautan en estos allanamientos. Como les decía, la banda Los Calderas sería eventualmente un clan familiar, pero se detienen a los líderes de la banda Los Calderas. Quería conversar con la fiscal Tania Mora, que justo está por acá, fiscal. Yo sé que tiene muchísimo trabajo, pero estamos en vivo para Canal 13. Y solamente le quiero preguntar, reiterar, por este concepto que usted utilizó de la violencia urbana que está afectando a los vecinos. Es precisamente que tiene relación con distintas problemáticas criminales que se ascriben a un territorio determinado y la idea es precisamente a través de este tipo de acciones, que son más bien dirigidas en términos localizados, o focalizadas, poder disminuirla. ¿Qué significa, fiscal, este golpe para esta banda? 27 personas, una banda Los Calderas, que se dedica al microtráfico de drogas. ¿Qué significa esto para la ciudadanía, para las personas que nos están viendo y que se ven afectadas también por estos delitos? Esperamos que recuperen sus lugares de convivencia y mejorar, precisamente, disminuir la comisión de delitos en esta zona. ¿Había enfrentamientos territoriales? No, podría precisar aquello. Es una investigación larga, fiscal. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Alrededor de un año y medio. Año y medio. Y se podría decir, entonces, que la totalidad de los líderes de esta banda están detenidos. ¿Son familiares? Son familiares y están detenidos. Muchas gracias, fiscal Tania Mora, de la Fiscalía de Occidente. Pero tiene muy poquito tiempo. De hecho, la fiscal ya había dado las declaraciones. Como les decía, muy llamativo el concepto de violencia urbana, que tiene que ver con todos estos delitos que se relacionan o que trae o que arrastra el microtráfico de drogas, por ejemplo. Que nos explicaban que, efectivamente, acá en la población San Luis se distribuye droga y la banda Los Calderas, imagínense, una investigación de un año y medio, estaba siendo investigada por, además, estos coletazos que trae para la comuna, para la comunidad, el tema del tráfico de drogas. Se incautan armas de fuego, drogas, propiedades, también llamativo eso, vehículos, porque después van a ser formalizados también, por ejemplo, por lavado de activos. Se trata de familiares. Y, como les decía, no solo se hizo este allanamiento acá en la comuna de Maipú, sino también en La Pintana, porque abría un brazo de esta banda que también operaba en esta comuna del sector sur de la región metropolitana. Entonces, bien importante el dato de un año y medio de investigación y que sería, entonces, un clan familiar de esta banda Los Calderas. Personas que tenían órdenes de arresto, antecedentes también penitenciarios, digamos, y también órdenes de arresto, o sea, detenciones pendientes en el barco de estos 27 detenidos. Imagínate. Sí, Ana María, fíjate que me parece, primero, siempre destacar el trabajo de nuestras policías. Aquí esto es inteligencia, aquí hay una investigación, ¿no es cierto?, que, como dices tú, ¿no es cierto?, se mantuvo por más de un año y medio con un resultado extraordinario. O sea, realmente yo te digo acá, esta es la clave. ¿Por qué? Lo dijo el subsecretario de Prevención del Delito. No vamos a evitar que ciertos grupos lleguen al país o ciertas formas de hacer delito, ¿no es cierto?, se instalen. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es la musculatura del Estado, y eso incluye Poder Judicial, las policías, Ministerio Público, ¿no es cierto?, ¿para qué?, para desbaratar a estos grupos libantes. Aquí la señal es potente en el siguiente sentido, es que no fueron uno o dos, es una banda. Y cuando tú tomas una banda, después de todo lo que se ha sido la investigación, el seguimiento, en fin, para caracterizar y hacer el bagaje de presentación de planes en su momento, destruyes una parte sustantiva de un negocio. No es lo mismo cuando uno toma una o dos personas. Detener 27 personas y volverse a rearmar otra banda va a tomar mucho tiempo. Entonces, eso es lo eficaz de un Estado, que es capaz de tomar la banda, presentarla, hacerle los cargos y ya vendrá la tarea del Poder Judicial, y es asignarle las responsabilidades y penas que corresponden al tipo de delito. Eso esperamos y en eso le deseamos todo el éxito a la fiscal, que muy hábilmente la Ana María la logró ahí parar para que nos diera una declaración que me parece súper relevante, insisto, todo el éxito del mundo a la fiscal Tania Mora, porque yo lo decía más temprano, una cuestión es lo que logramos hoy día, detener personas, pruebas, esperemos que eso después en la justicia tenga resultados, condenas, personas privadas de libertad, no temporalmente, es decir, que se hagan responsables por sus hechos. Pero Ana María decía una cosa importante, esto de la violencia urbana, esto de cómo te cambia la vida, de hecho lo decía la fiscal Ana María, esto de tratar, lo interpreto así, de devolverle cierta tranquilidad o normalidad a estos barrios, ¿o no? Sí, fue un concepto bien llamativo, de hecho nosotros hemos estado conversando harto como equipo el tema de cómo han cambiado los barrios y cómo se ven afectados los vecinos justamente por esto, pero finalmente la fiscal le puso nombre hoy día en este punto de prensa que dice violencia urbana, ¿qué significa esto? Le preguntamos a la fiscal, varios periodistas en reiteradas oportunidades y ella decía, claro, por ejemplo, todos los ilícitos, todos los delitos que tienen que ver o que se relacionan con el microtráfico de drogas, por ejemplo, intimidación, amenazas, por eso es tan importante cuando las personas pueden o se sienten con seguridad para denunciar, por ejemplo, aunque sea de manera anónima, porque cuántas veces policías o nosotros mismos los periodistas tocamos puertas y las personas nos cierran las puertas por temor, no porque nos quieran colaborar. Y ese es un barrio residencial. Exactamente. También, entonces, totalmente residencial, de hecho, nosotros tardamos de conversar, ahora va la gente saliendo de su trabajo, acá la gente trabaja también, hay madres de familia, también padres de familia, acá la gente va saliendo a trabajar a esta hora, niños, por supuesto, y claro, despertarse con este ruido, con estas puertas, niños, exactamente, los niños están en la esquina en este minuto viendo todo lo que ocurre acá en su barrio. Lo dices ahora y me estoy dando cuenta que está lleno de niños en la esquina. Y despertarse entonces de golpe con estos allanamientos que ya sabemos cómo son, con estos elementos contundentes que van reventando y reventando puerta a puerta, vaya, es complejo vivir en un barrio así. De todas maneras, Ana María, pero ¿sabes por otro lado qué bueno despertarse sabiendo que el Estado está haciendo parte y enfrentando finalmente el fenómeno de la delincuencia?